El programa Alicante Actualidad de 12TV ha estrenado la temporada de debates electorales a falta de menos de dos meses y medio para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En la primera cita de debates han pasado por el plató de esta casa los representantes de los seis partidos políticos con representación municipal para hablar de cómo ha evolucionado Alicante durante esta legislatura, el modelo de ciudad, la limpieza, mantenimiento, políticas sociales y atención al ciudadano. Los alicantinos que nos han visto han podido ver dos cosas. La primera, la vergüenza que da la izquierda alicantina y la segunda, que el partito de Partido Popular y Ciudadanos sigue dando largas a los ciudadanos en la explicación de lo que es la zona de bajas emisiones. Llegamos el futuro dos modelos de ciudad. Una ciudad sostenible, justa, solidaria, que genera oportunidades y genera derechos. O la ciudad, señor Barcala, que no cuentan con nadie, una ciudad más contaminada, más sucia y que cada vez se aleja más de Europa. Vivimos en un lugar lleno de oportunidades pero secuestrado por el Partido Popular de las privatizaciones y del pelotazo. El Partido Popular más rancio. Solo hay que ver al señor M. Rajoy pasearse por Alicante acompañando al señor Barcala para darnos cuenta del pasado que representan. Nos ha demostrado durante esta legislatura que somos un partido valiente, un partido que ha sido capaz de afrontar aquellas transformaciones necesarias para la ciudad. Hemos planificado las inversiones que tienen que venir para hacer de Alicante un mejor Alicante. Hemos luchado por lo que es justo para la ciudad de Alicante. Hemos procurado siempre poner en valor lo público y más en momentos de dificultades que es cuando más hace falta. El esfuerzo privado es muy loable pero hacía falta un ayuntamiento mucho más proactivo en la solución de los problemas de los ciudadanos. Ha quedado muy claro que el Partido Popular es un partido serio, responsable y que trabaja el día a día de todos los ciudadanos y lo ha demostrado mejorando sus servicios públicos como el transporte, la limpieza, el mantenimiento de parques y jardines. El objetivo de 12TV es ofrecer a nuestros espectadores elementos de juicio que les ayuden a formarse una opinión razonada basada en el análisis y la valoración de la gestión de quienes nos han gobernado así como la labor de quienes han ejercido estos años el papel de oposición política. Queremos motivar a la reflexión. Es el objetivo de 12TV de este programa Alicante Actualidad y por eso hemos empezado ya con estos debates. Hemos empezado con el ámbito local. No será el único porque vamos a tener más debates en otros aspectos también que estamos seguros que a ustedes les preocupan y les interesan y quieren saber cuál es la propuesta de cada uno. La fórmula elegida por 12TV para estos programas pretende hacer partícipe a los vecinos de Alicante y ayudarles a conocer la información desde todos los puntos de vista a la vez que ofrecer un programa dinámico y entretenido sobre la actualidad de la ciudad donde vivimos.